¿Qué es la defensa del agua en los bosques? Incluyendo esta franja que llega incluso a una parte de Vistalegre, la empresa Hanan Metals Perusac ha presentado 14 petitorios para desarrollo de actividades mineras. Y tres de ellos ya tienen resolución, o sea, ya tienen concesión por 2.600 hectáreas. La que significa que hay tres razones que tiene que preocuparnos. La primera es que no sabemos si las tierras de ustedes están dentro de la concesión. Estamos analizando cuál de sus terrenos pueden estar dentro ya de la concesión. Y al estar dentro de la concesión, prácticamente los terrenos son legalmente administrados por el Estado. Yo creo que la mayoría de los que están aquí no tienen título de propiedad. Tendrán concesión de trabajo, pero no tienen título. Y así como está pasando aquí, está pasando en los diferentes lados de Soricó. Entonces, a nivel del gobierno central, a nivel del Ministerio de Energía y Minas, han entregado tres concesiones. Y posiblemente, varias de estas propiedades van a verse afectadas en el momento que los notifiquen para entregar esas áreas para desarrollar actividad minera. Y eso es un factor que nos preocupa. El factor número dos es que la mayor parte de la actividad minera se va a desarrollar en las partes altas. La que quiere decir en las naciones de agua. Vamos a tener problemas del agua. Uno, por disminuir el caudal. Y dos, agua contaminada. Eso es, por lo general, donde se desarrolla minería, hay contaminación de agua. Entonces, ahí hay un problema número dos. Y hay un problema número tres, que es ciertamente el tema de la tala de bosques que todavía en algunos lugares nos queda. Con esa preocupación y con esa responsabilidad también, nosotros hemos iniciado trámites ante el Congreso de la República del Perú, ante el Ministerio de Energía y Minas, y hemos obtenido toda la información legal necesaria. Como para poder, justamente ahora, pedir la defensa de estos espacios. Seguido de ello, el alcalde de nuestro distrito, el licenciado Herminio Vázquez Montenegro, ha emitido una ordenanza municipal hace aproximadamente cuatro días. Se ha publicado la ordenanza restringiendo el desarrollo de actividades mineras en cualquier parte de nuestro distrito. Sobre todo donde afecte al agua, afecte a los bosques y afecta a nuestra agricultura. Creo que esa es una buena decisión de nuestro alcalde, a la cual nosotros nos sumamos, porque es un solo propósito. El agua lo necesitan ustedes, lo necesito yo y lo necesitamos todos. Porque sin agua no hay vida, sin duda. Sin agua no se cría animales, sin agua no hay agricultura. Sin agua no hay nada. Entonces, venimos aquí, la comisión, a pedirles, por favor, a hacer una sola suma. El gobierno central tiene que retroceder sí o sí, en su medida de haber otorgado concesión a una empresa grande, ¿cierto?, grande, quien viene a ofrecer trabajo. Pero ¿a quién le va a dar trabajo? Si le da trabajo de aquí a uno o dos, será eso. Pero el daño que nos va a ocasionar no tiene punto de comparación. De manera que la defensa del agua, la defensa del bosque, la defensa de nuestra agricultura, es la defensa que lo hacen todos los pobladores. Que lo tenemos que hacer todos. Y por ello venimos a pedir a ustedes que se sumen a esta asamblea general, donde van a estar además los alcaldes de Llorongo, el alcalde de Havana, el alcalde de Calzada, posiblemente el alcalde de Moyobamba, porque es un tema de interés de todos. No podemos permitir que realmente vengan a atropellar desde Lima, desde el Poder Ejecutivo, entregando concesiones sin obtener autorización a la población, sin consultar a la población. Yo estoy seguro que ustedes no sabían nada de esto. O si sabían, sabían muy poco. Pero eso es lo que está sucediendo. Entonces nosotros, asumiendo responsabilidad del Comité de Defensa del Agua y los Bosques, estamos viniendo aquí a informarles a ustedes y a pedir la participación de ustedes y a escucharlos también si es que tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer. Estamos a sus órdenes, en todo caso, para poder escucharlos. Gracias. 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 Gracias.